Estamos ahora en compañía del analista político José Luis Requena, que le damos la bienvenida. Gracias José Carlos Requena, gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos metidos en este problema con el Ministerio Público, una crisis de la cual parece que no hay más que la única salida, que es la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Y esta cómo tendría que darse? Bueno, en realidad la otra salida es que el Congreso lo remueva, que es a mi juicio lo más rápido, porque ya creo que Chávarri ha mostrado en muchos momentos su terquedad, incluso en la última reunión que tuvo con los Supremos, se negó a renunciar. Entonces creo que lo más rápido, lo más expeditivo sería que el Congreso discuta rápidamente su remoción vía la subcomisión de acudaciones constitucionales, que es donde se ha trabado. Y ahí creo que sí el gobierno puede presionar, y de hecho hay ocho bancadas ya que quisieran que esto se discuta rápidamente. Entonces es cuestión de seguir haciéndolo para poder darle un rápido trámite. Incluyendo aquellas que en un principio se aseguraba que más bien blindaban a Chávarri. Claro, ahora de las nueve bancadas, solo Fuerza Popular está como que mirando al techo, si quieres, porque incluso el APRA ya está dispuesto a discutirlo. Creo que con esa presión, además que la última sesión fue pública, el primer intento de remover a Chávarri hace algunos meses que sustentó el congresista Cheput fue pública. Entonces creo que la gente puede ver qué congresistas o qué bancadas tienen qué posición. Y creo además ahora con la reconfiguración del Congreso, eso no sería repetir lo que ya pasó, sino sería un nuevo escenario. Ahora, estamos hablando de lo que tú ya mencionaste, cuatro acusaciones constitucionales en el Congreso de la República. Estamos hablando también de la misma denuncia fiscal de presunta obstrucción por parte del fiscal José Domingo Pérez. Estamos hablando del mismo proyecto de declaratoria de emergencia del presidente Martín Vizcarra y ahora estamos hablando de la posible inhabilitación en el Colegio de Abogados de Lima. No es legítimo por parte del fiscal Pedro Chávarri de recurrir a todos los mecanismos legales que él considere para permanecer en el cargo si considera que efectivamente no es responsable de todo lo que se le acusa. Bueno, sin duda, de hecho ha recurrido a casi todos. En el CAL ha apelado a la decisión o más bien ha impugnado o ha querido, ha recusado al tribunal que lo juzgaría en el CAL. En la suponición de acudaciones constitucionales, en el primer intento asistió o sus abogados asistieron y se salvó. Entonces, él tiene la legitimidad y el espacio para aplicar diversas acciones para quedarse en el cargo, que es lo que efectivamente quiere. Pero creo que al final de cuentas su situación se va a terminar de solucionar por las presiones políticas que tiene. Sí preocupa la situación del Colegio de Abogados de Lima, porque como lo han estado analizando también algunos especialistas, ¿el solo hecho de retirarle la colegiatura ya implicaría que Pedro Chavarri deje de ser fiscal de la Nación? ¿Así de la noche a la mañana? Entiendo que ese es el trámite, ese es un asunto más legal. Entiendo que no se sigue de la noche a la mañana, y acá el escollo es que Chavarri ha recusado al tribunal o a la gente que lo juzgaría, que lo evaluaría, y entonces eso termina empantanándose. Algo que pudo haber sido muy rápido con algo legítimo, además un recurso legítimo que ha puesto Chavarri se empantana. Así que yo no veo que se pueda hacer la salida. Más rápido o más funcional podría ser lo del Congreso, pero ahí depende nuevamente de voluntad política. Claro, porque estaríamos hablando de un Colegio de Abogados súper poderoso, que es capaz incluso de remover magistrados. Y que de hecho el Colegio de Abogados ya ha dejado de ser la autoridad que solía ser hasta hace algunos años. Es cierto que ahora con esta gestión ha querido retomar este espacio en el que opina sobre asuntos nacionales, pero ya sería una cuestión un poco cuestionable. Ahora, en el caso de que efectivamente Pedro Chavarri saliera del Ministerio Público, ¿se solucionaron todos los problemas en la Fiscalía de la Nación? Yo no creo. Yo creo que ahí es, digamos, si algo positivo tiene este poco prolijo, el poco prolijo proyecto de ley que ha lanzado el Ejecutivo, porque creo que ha sido algo hecho, si no rápido, ha sido hecho con gran descuido. Creo que lo positivo es que devuelve el tema o la necesidad de discutir una reforma real, no algo solamente coyuntural, no algo que se limite a la Junta Nacional de Justicia, sino algo en la línea de lo que ha planteado la Defensoría del Pueblo, una revisión de su ley orgánica, que ya tiene una antigüedad de más de 30 años. O sea, de 1980 aproximadamente. Sí, efectivamente. Y en ese sentido, ¿fue un error por parte del Presidente de la República de haber ido justamente con un proyecto de ley que declaraba en emergencia, que ya hay quienes han señalado que efectivamente de arranque es inconstitucional, porque lo que está diciendo es que el objetivo es más bien remover a tanto fiscales como a la Junta de Fiscales Supremos? ¿Él ha salido de Palacio con su papel, diciendo que si no me aceptan este documento yo hago cuestión de Estado? Digamos, creo que responde al estilo que ha mostrado el Presidente, él quiere estar donde la coyuntura manda, de hecho algo muy cuestionable a mi juicio también ha sido la suspensión de su viaje a Brasil, pero es lo que él consideró, él, su entorno, y que mucha gente recibe con beneplácito. A mí sí me parece cuestionable que una relación tan importante se deteriore por un asunto meramente coyuntural, pero es como es la decisión que él tomó, que es legítimo que presente proyectos de ley, no sé si sea conveniente que tenga el voluntarismo que él ha mostrado, o sea, creo que es positivo que sepa leer el ánimo de la ciudadanía, creo que es un exceso que él mismo sea funja de mensajero en algún caso, pero más allá de los modos, creo que el contenido del proyecto de ley tiene muchas, sobre todo en la exposición de motivos, tiene muchos flancos porque tú dices, ¿quién lo hizo? Y esa es una pregunta que todavía nadie se responde, porque cuando el Presidente, cuando el Ministro Ceballos va a defender el proyecto, tú notas que es algo que le pareciera ajeno. Tú has mencionado algo muy importante, que el Presidente Vizcarra lee muy bien el sentir de la gente y lo ha hecho desde el primer momento que él asumió la presidencia de la República. Al inicio era el antifujimorismo y ahora Keiko Fujimori está presa. Ahora es el antichavarrismo, por decirlo de alguna manera, y si Chávarri efectivamente se va del Ministerio Público, ¿qué nuevo enemigo se va a encontrar el Presidente Martín Vizcarra para poder mantener precisamente la popularidad, el clamor del pueblo? La verdad, enemigos nunca faltan, y creo que este voluntarismo lo muestra, recordarás que incluso antes de que su gabinete juramente, una de las primeras acciones que hizo Vizcarra fue irse al norte. Entonces, esta dinámica en la que quiere estar muy cerca de la gente, no es nueva, es su estilo, creo que así va a mantenerse el resto de su gestión. El tema es qué más se entrega, o sea, de acá a dos años y medio cuando deje Palacio, ¿qué vamos a ver? Titulares solamente, y eso creo que es algo pendiente todavía. Yo creo que el Presidente suele actuar de manera muy coyuntural. Hay muchas cosas que fueron noticias en su momento y que luego uno no sabe qué pasó. Por ejemplo, ya que toma el tema de la corrupción, él atendió a un alcalde de Ayacucho hace algunos meses, que denunció a cuatro funcionarios, específicamente el MEF. No se sabe más qué pasó con eso, no se sabe más qué pasó con la comunidad. Entonces, él toma algo que le da titulares, pero luego lo olvida, y de hecho hay temas, la Junta Nacional de Justicia sigue hasta acá en el Congreso, es cierto que no depende del Presidente, pero creo que ahí podría poner algún esfuerzo, ya que voluntarismo no le falta. La reforma política, la comisión que fue lanzada, entiendo que todavía no se instala, y recién los 60 días que deberían darse para que formule sus recomendaciones se dan desde la instalación y no ha habido tal instalación. Entonces, hay muchos temas que surgen en la coyuntura, que él los toma, que pone su nombre, su peso, su influencia, y que sin embargo luego caen en el olvido. Y creo que eso es algo que debería empezar a trabajar. Y algo que no debe caer en el olvido también es que hay investigaciones pendientes. En el caso de los aportes fantasmas, en algún momento le va a tocar también el turno a PPK, y eso también podría involucrar de alguna manera al Presidente Martín Vizcarra. Él ha dicho que se investigue todo, pero así como el juez Richard Concepción Carguancho fue el héroe en su momento cuando metió preso a Ollanta Humala y se convirtió en el villano cuando mete presa a Keiko Fujimori, lo mismo podría pasar con los fiscales en este caso que están viendo el caso, ¿no? Sí, sobre todo en un caso, digamos, lo que hasta ahora hemos visto, lo principal que hemos visto tiene que ver con campañas. En el caso de Keiko, y en el caso de Keiko, que es lo más mediático, falta ver todavía toda la parte de contratos. Creo que eso se ha visto muy poco, más bien. O sea, porque si esta empresa ha operado del modo que ha operado en los últimos 18, 20 años, no creo que hayan solo dos o tres personas involucradas, ¿no? Y creo que en lo que corresponde a campañas efectivamente va a tocar a todos los actores políticos. El señor Kuczynski ha sido candidato dos veces, una de ellas con Vizcarra de Vicepresidente. Entonces, ¿podría tocarle eso? Sí, seguramente. Algo que a mí me llamó la atención y que lamentablemente no se insistió, no se procedió con la cobertura, fue el tema de los aportes a peruanos por el cambio del año 2016, que por lo menos en el reportaje que salió el comercio era el gran bonetón, ¿no? Yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, y al final nadie era responsable de eso. Entonces, yo creo que estas son cosas que efectivamente no se deben perder de vista y que si el presidente efectivamente tiene la voluntad de que todo se investigue, asumo que colaborará con que esto se dé, y no, espero que no muestre, recordarás que cuando a Kuczynski, una comisión parlamentaria, lo quiso interrogar, se hizo una cosa tan larga que después de un mes y medio o dos meses recién se pudo lograr. Entonces, esperemos que el señor Vizcarra efectivamente colabore cuando le toque, ¿no? Bien, José Carlos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.